Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Fesback Y chicos, hoy pensando me he dado cuenta que no os he subido ninguna partida jugando con Bloodhound Después del terrible buff que le han hecho esta season Y digo, ¿yo por qué no lo he hecho? Pues porque soy imbécil Sí, se me ha olvidado subiros una partida jugando con Bloodhound Y ayer sacaron las notas del parche poniendo los oboscudos como estaban antes Que si no sabéis a qué me refiero, os dejo aquí un vídeo, ¿vale? Aquí en la tarjetita, le dais click y os llevo, os explico todo lo que viene siendo el tema de los nuevos oboscudos Para que veáis cómo está Pero, esta partida es de antes del parche de ayer O sea que, bueno, estaban los oboscudos pues con 75 de vida Pero, aún así, creo que merece la pena que os traiga una partida jugando con Bloodhound Porque, no veas menudo bufecito le han pegado al colegui Está bastante fresco mis panas Así que dicho esto chicos, os dejo con esa partida Hoy voy a hacer directito de Apex Tengo muchas ganas de probar el tema de los escudos como están ahora y tal Y ayer era mi cumpleaños y no pude jugar Así que hoy vamos a pegarnos un buen vídeo Tienes el enlace tanto en la descripción como en el primer comentario ahí fijado Así que os espero a todos Si tenéis plan esta tarde, pues lo canceláis todo y os venís al directo Así que dicho esto chicos, os dejo con la partidita Y espero que os guste Buah, el de la zipline está super tocado eh Buah, mucho más No voy a gastar balas porque... Yo me quedo sin... Nox 100 legendarios, pero no dicen que lo habían bajado Lo habían bajado de rato tío, tío Es un poco mentiroso Eh, encima tuyo, encima tuyo uno Lo voy a subir, tú estás subiendo, ¿no? Si, tengo otro aquí yo Vale, subiendo es un... ¿Dónde está? Ah, encima, 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 si Pues genial Ya tenemos a dos aquí para petaos Hola Les tiro Q y cuando les desconcentré subimos uno por cada lado Vale Vale Eh, uno ha bajado eh Vale Lo voy por fuera, lo voy por fuera yo ¿Me han muerto? Buena Oh, carajo Está de eco azul Pero da igual Porque... Legends... Of... Energy... Estamos bien, gente, estamos bien Yo creo que falta gente, por aquí todo Hombre, yo veo a uno... Corriendo hacia... Ya... Igual hacia acá Igual se me tiene hacia acá ¿El qué? Vale, no, no, estoy bien Eh, voy a ver si... Si, si subir Sin quemarme el culito Por aquí, quizá Vale No me voy a dedicar aquí Where is the people? Eso digo yo Hostia, que me he quedado Que me he quedado abajo Que me he quedado abajo Sube, niño Vale, esto sí... Esto es un escudo lila aquí Ah, no, una mirilla Está flipando He hecho algo lila Otro noxil legendario Espera, a ver No nos mintáis en la puta queda, por favor Que directamente es mentira tío, no sé No nos mintáis en la cara, por favor No me gusta Gente, escucho Voy, voy para allá, voy para allá Estoy mido al otro lado Uno cracker Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo ¿Uno muerto? Y la otra, casi Se ha tirado el 1 Ah, por ella Buenísima Vale, nada mal, pues voy a quitarme un arma Porque necesito sí o sí Pillar otras cosas Mira, esto se puede abrir Se pega de aquí detrás, eh Pues es la primera vez que he entrado aquí Estoy haciendo un poquito de surf Aquí suele haber un escudo lila directamente ¿Qué? Pues esta vez no, mira Legendario Legendario, loco ¿No te lo pillas? Voy a pillarme Eh, sí, sí, sí No sé por qué no lo pillas, la verdad ¿Eso? Una Mastiff No, me voy a quedar con esto Aunque solo tengo 69 balas, pero... Es que... Voy en Legends Estos ruidos sí que se escuchan Mira eso, tú ¿Qué es? Un escudo ahí en la cible Hostia, yo tiro aquí mi ulti Un segundín ¡Oh! ¡Salió! ¡Máquina! ¿El qué? ¿Crabber? ¡Sí! Vale, vamos, vamos Estoy nervioso Estoy nervioso, ¿qué hago? No te pongas nervioso No te pongas nervioso Estoy nervioso, ha salido Estoy a 15 de daño De subir el escudo Vámonos para Capitol Que habrá gente seguro Bueno, es que ahora mismo con este meta El Crabber, cuidado, eh Porque te viene con la Devotion Y como fallas la bala Estás muerto instantáneo No, no, eso sí, claro ¡Se pegan, se pegan! ¡Vamos, vamos! Por arriba, hay que subir arriba Sí, sí, sí Estoy tan nervioso Que voy a fallar y todo, creo, eh Hacía mucho que no me tocaba uno Demasiado Vale, la derecha está sin lootear O sea que parece que no hay nadie ¿Qué es ese sonido? No lo sé Maravilloso video game que se escuchan cosas raras Sí Ahí encima que hay draw Ahí se están pegando Y tienen mierdas de Watson, quizá Sí, sí, sí Esa casa es la casa de las ratas, tú Cuidadito, eh Esta rata tuve ahí, eh Enseñando a cocinar a la gente Y no se matan, creo Es que no creo que pueden ni entrar Tiro la ulti Sí Vale Dos y dos Uno ciento cincuenta lleva La Watson Hostias, qué buena Escucho uno por aquí cerca Sí, pero escucho otra por aquí Sí Tiro otra Q Mira, están allí Están allí, las dos Una por fuera Sí, 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 sí Espera, ¿me cuesta el chaleco? Una muerta La que tú reventaste Reventada ¿Quieres otra Q? Vale, ahí está la otra Está arriba Muerta Sesenta y cinco ¡Oh! He metido con la Mastiff y tú con eso Buah Ha flipado Más gente No Están más lejos Tiene energy, ¿no? Ah, no tiene energy este Vale Tenemos ratas izquierda y derecha Estoy por ir a por el de izquierda, eh Joder Vale, vale Mira que me parió todo lleno de gente en casa ¿Están? Vale Se ha parado Se ha parado el claverazo, tío No me lo creo ¿No he muerto? Se ha parado el claverazo con el escudo y no le he hecho daño Típical ¡Ay, te tengo que resucitar! Vale Toma Pero te lo he puesto mal, macho Me he metido en un scope, tío Pero se le ha parado con su escudo ¿Se ha revivido? Muerto Me tiro Fenix, no, que no tengo Toma Fenix yo ¿Te dejo? Da igual, da igual Me estoy curando ya normal Tengo miedo porque se van a venir los otros, ¿sabes? No, siguen ahí, siguen ahí No se han movido Es que de verdad ¡Das asco! No se han movido Espera, ahora, ahora, lo siento, tranquilo Bueno, lo malo que tendré el escudo protegiéndose la cabeza Eh, tío Que se ha parado en un scope el hibi con su chalequito y no le he quitado vida O sea, eso no sabía que pasaba Ya, ya, ya No, no, sí, sí A mí me pasó, sí, sí, sí Yo pensaba que lo sabías ¿Qué va? ¿Qué va? Eso... Eso sí, es una cosa que tiene Gibraltar que es la polla, tío Su escudito de 50 se para una Craver de 150 de daño Mira, ¿ha pasado uno? Ahí enfrente Ah, vale Ese ya, ese ya A ver si ha subido por algún lado ¿Por la izquierda? Sí Se ha vuelto a meter, tío ¿En serio? ¿Aquí se puede subir? ¿Por aquí se puede subir? ¿Me está disparando uno desde detrás? Hostia Guay, no puedo entrar porque han puesto una barricada, tío Joder He fallado dos tiros, como una mierda que soy He fallado tres tiros, tío Me muero en la zona, eh Sí Vendran para acá, vendran para acá Sí Mira, está allí ¿Para? Y la otra aquí Me tengo que ir por ahora Vale Hostia, mete bastante, tío Sí, por eso Tiro una cua aquí Joder tres tiros, macho Que no nos pierde en esta altura, tío Sí Voy para abajo allá ¿Me están pillando, creo? No, están abajo No, hay uno que te sube Lleva a 150, noqueada Buenísima Y la otra está ahí Muertísimo también Venga, buena Esa es la otra Lleva a escudo legend, ¿no? Sí, este Te iba a decir ¿Esa es una rampart? ¿Esa tía? ¿Quién? ¿Esta era una rampart? No, la habrán matado a esto, supongo Escucho pasos por ahí, creo Sí ¡Hostia! ¿No te has tirado a escudo? La rampart, es la rampart Es la rampart No, porque Ah, vale Porque ahora me lo subo con esta ropa Queda poquito Sí Vale No, ahora le doy el tiro a esta y ya está ¿Tienes Q? Sí, sí, sí Pero me quiero con la lanta ¿What? ¿No hay enemigos? ¿Qué coño? ¿Se ha ido para atrás otra vez o algo? Que no sé esta, tía A ver si empillo ¿Esta tenía balas de energía? No lo sé, ni lo dirá Creo que no, creo que no No, tío Bueno, me hay que osparío Me voy a tener que quitar la vuelta, ¿en serio? ¿Esta dónde ha ido? Esta es la típica persona asquerosilla Que dispara Pero no entiendo O sea, que le tira una Q Y estaba aquí Igual se ha desconectado Es verdad, tengo mochila legendaria ¿La quieres tú? Vale A ver, te la suelto Aquí Ahora recojo mis cosas Se pegan Voy a limpiarles una a los suyos Bueno, de momento no va ¿Se están pegando allí? Vale Pues le llego a Danesa Está nadie Ok, vean tres partes He tocado un poco para poderse agarrar Veo otra a la derecha Mira, aquí puedo ¿Cómo no le he dado? Voy a craftear balas Vale, no entiendo cómo no le he dado ese tiro A un tío quieto Le he disparado y no le he dado la bala Mira cómo corrupto in Eso no lo doy 150 Ahí hay un tío Me lo han nockeado creo Sí, le pushe a otra parte Sí Que queda una bala de gravedad Sí, ahí tres hay uno Nos acercamos un poquito por la derecha Sí Que no sé por dónde ir Se han matado, eh Bueno, han matado uno No se han matado del todo Porque siguen quedando tres partes Bueno Sí, tendrán ser restos Lo veo Dos Trackeado Vale Te lo remato Joder Lleva legendario Aquí hay uno Reventado también Muerto Buenísima ¿Por qué no lo he matado? Esta Vale, me cambio de arma Te llevo una peacekeeper Viene gente Vale Yendo ahí Veinte No hace más, trackeado No me quedan balas de gravedad No lo puedo bajar de ahí Tengo mierdas de armas para matar a ese, la verdad ¿Balas aquí quizá? Sí, hay algunas Sí, yo voy doble bolt, ¿sabes? Madre, que pario Hay una por dos o algo Me he dejado una, pero... Vamos a dar la vuelta ¿Cuántos crafting materials tienes? Eh... Cincuenta y cinco ¿Puedes craftearme balas? Eh... Si no me la endiñen Ostia, espera, me pongo delante tuya Vale, encima voy a craftear dos stacks ¿Cuántas llevas de balas? Yo voy con tres cintas, eh Voy con cuarenta y dos yo Ostias, pídate los dos stacks, eh, de uno Tiene que haber bajado este tío, eh Vale Te crafteo otro aquí Ya, 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 ya me crafte más, eh Sí, sí, sí Sí, total, ya me sobra Por si acaso viene, ¿sabes? Que tiene que estar por ahí No sé dónde estará, pero tiene que estar por ahí Aquí hay uno En mi cara Dos, creo que dos Sin escudo uno de ellos ¡No! Otra party, ¿no? Voy El de la derecha me toca el de la izquierda que diga Muerto uno, muerto uno Buenísimo Nada, de la otra party El otro está solo, el de la... El de la... Va a reivirlo, eh Que el Lightning Caqueada A uno de vida, a uno de vida Buenísimo Muerta, muy buena Fez Qué pesado, tío El otro es un pesado... Es un pesado de los pesados, vamos El prototipo de lo que es un pesado Sí, sí, sí Vámonos pa' zona Es la última party, eh Yo creo que es un tío solo, de todas formas Pero vamos pa' allá Mira, viene por aquí, eh ¿Vale? Serán diño Voy, 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 voy Sin escudo, sin escudo ya No, le voy yo, a ver Ya está muerto A uno de vida, a uno de vida Mátala a poño, si quieres Yo le voy a poño, si quieres Bueno ¡Vamos! Muy buena Fez Te la saco con la Kraber, eh Bueno, he fallado tres balas, eh No tanto me la saco Lo que no entendía Pero se nota mucho cuando... Le voy a disparar a uno Y justo cuando le disparo Tú le has metido el Krabas, ¿no? Sí, cae de una Y lo mato Y mola de una, tío Cuando hacemos focus así a uno, mola mucho, de verdad Caen rápido, caen rápido Buena, loquete Se lo tengo con la Mastiff Muy buena, tío